Hey, de repente viene el pingüino y me dice, me llamo Kawasaki ¡Qué bueno, Tony! Chicos, chicos, os habéis enterado ¡Eh, Abby, qué pasa! Ha llegado un nuevo circo a la ciudad y parece súper divertido ¡Que ha llegado un nuevo circo a la ciudad! ¡Hablas en serio! ¡Wow, circo! ¡Sí, es genial! ¡Vamos a jugar al circo! Pero, ¿por qué ha llegado un circo? No lo entiendo, ¿y dónde está? Lo he puesto detrás de nuestras casas, viene solo dos domingos al año ¡Hola! ¿Es eso que está ahí, ahí al fondo? ¡Oh, chicos, por fin hay un circo en Ciudad Bloque! ¡Es lo que nos faltaba! ¡Wala! ¿Qué espectáculos tendrán, Nacho? Pues no tengo ni idea, pero seguro que es súper divertido Y hay un montón de payasos, no sé, leones, elefantes Seguro que nos lo pasamos genial ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¿Queremos entrar al circo? Nacho, parece que aquí no hay nadie Esto es muy extraño, porque no hay nadie recibiéndonos en el circo, ¿eh, amor? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al circo digital! ¡Espera! ¿Tú quién eres? Soy Kane y esta va a ser la mejor aventura de vuestras vidas ¡Este tipo es un poco raro, chicos! ¿Por qué hay un señor con una dentadura en el circo? ¡Yo lo sé, pero tiene los ojos dentro de la boca! ¡¿Qué?! ¡Ah, esto es rarísimo! Pero yo pensé que iba a ser un payaso ¿Entonces, chicos, queréis entrar al circo o no? ¡Eh, no sé si deberíamos entrar! ¿Qué pensáis? ¡Esto no me da muy buena espina! ¡Mira a ese tipo! ¡Sí, ese tipo es muy extraño! ¡Yo tampoco entraría! Pues yo creo que sí debemos entrar al final solo viene un circo al año aquí Así que, ¿qué menos que aprovecharlo? ¡Y señor! ¿Cómo decías que te llamabas? ¡Soy Kane, el jefe del circo digital! ¡Que se llama Kane! Pero así no se llamaba el novio de Barbie ¡Qué cosa más rara! ¿Cómo os vas a decir mal mi nombre? ¡Soy Kane! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Me he confundido con una película! Bueno, entonces este de aquí es tu circo ¡Oh, oh! ¡Habrá leones, elefantes, habrá! ¡Espera, pero si no hay nada! ¡Es cierto, pero si es un circo vacío! ¡Exactamente! ¡Vosotros sois la nueva atracción principal del circo! ¿Cómo que la nueva atracción principal? ¡Vale, esto no me gusta! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Un momento, ¿qué? ¡La puerta está cerrada con Bedrock! ¡Oh, no! ¡Este Kane es muy malo! ¡No se han cerrado aquí, eh! ¡Queremos salir! Primero tendréis que conocerme a mí y a todos mis amigos ¡Pomí y demás! ¿Cómo que Pomí y demás? ¿Pero acaso tienes gente en este circo? Yo pensé que estabas completamente solo Para nada está solo el circo ¡Ahí tengo más niños que ahora son mis esclavos! ¡Espera, ¿qué? ¿Cómo decías que se llamaban? ¡Pomí y demás! Sí, por fin eres un nuevo actor del circo digital ¡Oh, no! ¡Tú eres Pomí! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ser un nuevo actor! ¡Quiero irme de aquí! ¡Por favor, chicos! ¡Por favor! ¡Me puedo ir! ¡Me puedo ir! ¡No! ¡Te quedarás aquí atrapado con nosotros para siempre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué tengo que hacer para salir? ¿Qué tengo que hacer para salir? ¡Tendrás que hacer lo que yo te digo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué tenemos que construir? ¿Y qué quieres que construyamos? ¡Nos has dado el modo creativo! Cada uno tendrá que construir un personaje del Digital Circus ¡Y sólo se salvará el mejor de todos! ¡Oh, que es el mejor de todos! ¡Pero, Ken! ¿Cuál tenemos que hacer? ¡Eso! ¿Qué tenemos que...? ¡Acaba de desaparecer! ¡Oh, no, chicos! Chicos, entonces cada uno tendremos que construir un personaje, ¿eh? Pues ya me pido a Ken, que seguro que así me da mejor nota ¡Eh, no, no! ¡No vale eso! ¡Suerte con lo vuestro! ¡Me voy a construir! ¡Oh, no! ¡Pues, chicos! ¡Ya voy a construir a Pomí! ¡Hasta luego! ¡Ay, ¿sabes qué? Lo que no sabe nadie es que para ganar a mis amigos haré trampa ¡Con este comando! ¡Wow! ¡Oh, ahora sí! ¡Tengo a Pomí gigante! ¡Así me aseguraré de ganar y dejar de ser esclavo de ese tal Kane! ¡Oh, la verdad que es enorme! Voy a hacer un montón de pruebas y trampas dentro de él ¡Sí, sí, sí! Y haré la entrada por aquí en uno de los botones de la camisa de Pomí Justo aquí pondré una trampilla con hojas Porque parece simplemente un arbusto ¡Pero podremos entrar dentro! Si hago pruebas super mortales, ningún amigo sobrevivirá ¡Ese Kane me elegirá a mí para salvarme! Así que déjame ver qué hay dentro de Pomí ¿Qué hay dentro de Pomí? ¡Wow, no! ¡Estoy dentro de su cuerpo! ¡Esto es genial! Este era uno de los botones de la camisa Así que esta será la entrada a todas las pruebas Justo por aquí ¡Sí, sí! ¡Esto es espectacular! La primera sala estará hecha de oro Justo así y va a ser una sala donde uno de mis amigos tenga que tomar una decisión Así que tenemos que terminar de hacer esto de esta forma Y tendríamos que hacer una separación justo de esta manera para que cuando aquí llegue mi amigo tenga que elegir entre un lado y otro Este lado de aquí estará completamente lleno de lava Así que obviamente no creo que elija este y este de aquí será el final Así que tenemos que terminar de construir por aquí todo esto Justo así Perfecto ¡Uh! Esta sería la parte final así que solo nos queda llenar todo esto de lava No creo que a ninguno de mis amigos les dé por elegir este camino ¿verdad? Porque está lleno de lava Obviamente deberían de elegir el otro camino de aquí que va a estar lleno de agua ¡Pero es un agua falsa! ¡Efectivamente! A simple vista parece un agua normal Pero no Esta agua en realidad te quema Es como muy increíble Espera porque va a ser un poco difícil Tengo que poner por aquí todos estos bloques Y ahora quitarlo ¡Perfecto! Ahora mismo parece agua normal ¿no? Ahora mismo yo pasaría por aquí ¡Pero al entrar en supervivencia! ¡Po, po! ¡Esta lava! ¡Uy! ¡Es como lava! ¡Te mata! ¡Es genial! Ninguno de mis amigos puede pasar por ningún camino Porque la lava obviamente te quema Y el agua ahora mismo también te quema Así que entonces obviamente ¿Cuál es la forma de pasar esto? Primero pondremos por aquí las puertas de la salida Que las dos son exactamente iguales Y la única forma de pasar esto Es con el truco secreto que voy a poner aquí Y es que aquí voy a poner un cofre secreto Justo de esta forma Camuflado en un bloque de diamante Ahora mismo esto no parece nada Pero lo podemos abrir Y es un cofre secreto este bloque ¿No es genial? Y aquí dentro pondremos un gancho Entonces ahora el que se dé cuenta Solo tiene que venir aquí Abrir esto Y con el gancho tiene que agarrarse ahí Y rezar para no morir ¡Oh! Eso ha estado cerca Porque va a tocar un poco el agua Pero se puede pasar Es muy fácil ¡WALA! ¡Está súper oculto! Para no hacerlo tampoco muy difícil Voy a quitar por aquí estos bloques de arriba Para que sea más fácil lanzar el gancho Porque me veo que Dagar y los demás son muy torpes Se van a morir aquí con el gancho Así que así lo haremos un poco más sencillo Y entonces obviamente las dos puertas Van a ser verdaderas Ninguna será falsa Así que ya podemos empezar a construir La siguiente habitación Justo así que será como un pasillo Justo así de esta forma Con bloques de color purpur Que son los bloques más chulos del juego Y aquí ya podemos empezar a construir La siguiente sala Así que Vamos con comandos Lo haré mucho más rápido Tengo que recordar que hay tiempo Así que entre que antes lo haga Mucho mejor rápidamente Voy a hacer por aquí el suelo Justo así de esta forma También Con el bloque de purpur Y así de rápido estaría hecha la sala Esta va a ser la mejor sala de todo Minecraft Porque aquí van a tener una lucha Contra un jefe supremo Y este monstruo va a ser tan grande Que lo protegeremos Con vallas eléctricas Si tú tocas una valla de estas Te dará una descarga de energía Y puedes morir Así que creo que este lo protegerán Bastante bien Y el monstruo va a ser Ni más ni menos Que un Nacho mutante ¡WALA! Es genial Mis amigos van a pensar Que se están enfrentando a mí Pero en realidad es solamente un monstruo Así que ¿Qué usarán para pelear contra él? Déjame ver Vamos a usar un cofre con seguridad Así que pondré por aquí Uno de estos barriles Que al final sirve como cofre Pero con código Y le voy a poner el código Que yo quiera Que va a ser 7, 6, 8 Algo así Es un código Súper complicado 7, 6, 8 Para abrirlo ¡WOW! Así lo abriríamos Y voy a ponerles por aquí Una armadura de guerra táctica Que es increíble Voy a poner tres Porque son tres personas Y pistolas Así le podrán disparar De forma más sencilla Así que voy a llenar Todo esto de pistolas ¡WOW! Aquí va a haber una batalla Increíble Pero como mis amigos Se darán cuenta Que el código es 7, 6, 8 Es muy difícil ¿Verdad? Pues tendrán que descubrirlo Porque lo voy a escribir En las paredes Van a tener que estar Muy atentos Porque o lo ven O perderán Aquí voy a poner un 7 Perfecto Justo así de esta forma Más o menos creo que se entiende En esta pared de la derecha Voy a poner un 8 Más les vale estar atentos Porque si no Ese zombie Les devorará Porque tendrán muy poco tiempo Por aquí voy a poner un 8 Aunque bueno No sé si esto es Un 8 como tal La verdad que no se ve tan bien No Ya creo que se entiende 7, 8 Y ahora el número 6 Que creo que lo voy a poner En el techo Justo así de esta forma Aunque no Mejor en la pared Porque en el techo Se puede confundir con un 9 Que al final es muy parecido Así que por aquí haremos El número 6 Justo así de esta forma Vale Estaría genial Ahí están Ya tenemos todos los números puestos Es 7, 8, 6 Pero en realidad es 7, 6, 8 Tendrán que descubrir La combinación total Así que vienen aquí Ponen 7, 6, 8 Y lo abren Seguro que primero Lo ponen de otra forma Eso les dará tiempo A mi mutante Para acabar con ello Si mutante Te voy a enfadar pegándote Tu puedes Y para escapar de aquí Necesitaremos poner una trampilla secreta Que será justo así De esta forma Del mismo color del bloque Justo así Pueden abrir cualquiera De estas trampillas Y caer Hacia dentro del cuerpo De Pombi Aquí voy a poner por aquí Todo este slime Para que puedan saltar Y así podrán apreciar Como se ve por dentro Esta Pombi Que tiene sus colores Rojo azul No se si me gusta Y es que aquí Voy a empezar a construir El verdadero circo digital Dentro de Pombi Efectivamente Y es que vamos a hacer por aquí Los colores temáticos del circo Que son el amarillo Y el rojo Justo así Y haremos como Una especie de carpa Con la puerta prohibida De salida Y muchas cosas más Así que vamos Vamos Tenemos que acabar esto Solo habría que poner por aquí Los últimos bloques Y esto estaría listo Justo así De esta forma Genial Genial Parece la auténtica carpa De circo Del amazing circus Así que Solo habría que poner ahora el suelo Vamos a ponerlo así Como de los colores Amarillo y negro Justo así De esta forma Para que tenga como un suelo distinto Así como de azulejos Justo así Genial Habría que ir poniendo Cada bloque de un color Para acabar esto rápido Muy bien Esto entonces sería así Igual no parece como La meta de una salida de autos Pero no En realidad es un circo Así que vamos a terminar De poner esto Solo quedarían Los últimos detalles Y esto estaría Genial Ahora habría que tapar esto Por encima Aunque no sé Si así está bien Bueno Creo que lo mejor es hacer un techo Definitivamente Así que rápidamente Vamos a hacer esto Así todo de color amarillo Y ahora habría que hacer La puerta de salida Prohibida Eso es Vamos a hacer una puerta De salida prohibida Que lleve como una habitación Glitcheada O algo así Exactamente igual Que de digital circus Así que tengo muchas ganas De acabar eso Pero lo primero es el techo Vamos 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 Último retoque Si esto estaría listo Si 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 Aquí vamos a poner dos puertas Una de estas será La habitación glitcheada Y otra será La habitación de verdad Mis amigos tendrán que elegir Si salir por la puerta De salida prohibida Justo por aquí Que ponga salida Que se vea claro Jeje Que será esta O la puerta Que no pone salida Que será esta de aquí Hmm ¿Cuál elegirán? Lo que está claro Es que esta de aquí Va a ser una habitación glitcheada Donde se quedarán encerrados En el circo Para siempre Así que vamos a hacerlo Como de estos distintos azulejos Para que parezca Que está como bugueada Como si fuese un glitch O algo así Así que de esta forma Con un comando Esto ya estaría listo Wow La verdad que se ve increíble Tendríamos también Que poner por aquí el suelo Y también el techo Por aquí arriba Así que vengo por aquí Y el techo también Estaría listo Justo así de esta forma Parece una habitación bugueada Quien entre aquí No va a poder salir jamás Así que voy a poner por aquí Esta puerta Así que no se vea nada Parte la salida Pero cuando entre ¡Oh no! Me estoy volviendo a loco Voy a poner también por aquí Este bloque de nube Aunque bueno No sé si será buena idea Poner esto Porque se ve muy blanco Creo que será muchísimo más aterrador Llenar esto con sangre Justo así Con lápidas Y con cosas tenebrosas Para que sepan que aquí ha muerto gente Y también una luz rota Esta luz se va encendiendo sola Porque está completamente rota Y es como si fuese De un mundo terrorífico Así que ¡Oh! Aquí está la sala bugueada Voy a poner varias de estas luces Para que se vuelvan locos Los que entren aquí ¡Sí! 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 ¡Me siento Kane ahora mismo! ¡Esto es genial! ¡Woohoo! Y la otra sala obviamente Pues era la sala de la salida Y ahora solo faltaría Hacer el parkour Hacia la sala final ¡Sí! Un parkour dentro de Pomi Esto es espectacular Y ahora que lo pienso Tengo que hacerlo Completamente imposible Va a ser el parkour Más difícil del mundo Y espero que mis amigos pierdan Tienen que morir Al menos en alguna de mis pruebas Ya que si mueren Kane me salvará A mí en vez de a ellos Así que ¡Oh! Yo tengo bastante confianza Voy a hacer por aquí saltos muy difíciles Para que también se caigan Y puedan morir Justo así Este salto creo que es imposible ¡Uy! Este sí que es mucho más difícil Y utilizaré también Bloque de slime Justo aquí abajo Así que tendrán que saltar Justo por aquí Por aquí voy a poner Un bloque en el aire Y un bloque slime enorme ¡Genial! Este salto Ya se empieza a complicar Porque no se ve muy bien el slime Hay muchos bloques distintos Así que Saltaremos y ¡POP! Hasta aquí tendrán que llegar Hasta este bloque de aquí Así que llenaré todo esto Con diamante Y ahora Lo más importante Los saltos con vallas Estas vallas van a ser muy distintas A todo lo que hayan visto Porque son vallas como azules ¡Oh! Y saltar aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Es muy pequeño! ¡Uy! ¡Que me caigo! Vamos a hacer como por aquí Varios saltos Justo así de esta forma Uno por aquí Vale Otro por aquí Creo que esto así estaría bien Y vamos a hacer el último Justo aquí Que lleve a una parte de escaleras Vale Por aquí una Y aquí empieza la parte de las escaleras Va a tener que saltar cualquiera Que venga por aquí Pues hasta llegar arriba Por aquí una escalera ¡Uy! Por aquí hay que poner otra Hay estos más difíciles de lo que pensaba Y por aquí otra Vale Justo así No quería poner eso Y aquí saltará Hasta el último bloque de slime Que será este de aquí Y que llevará a la última sala de todas Voy a ver si es posible el parkour Porque parece un poco complicado Tendrán que venir por aquí Y saltar ¡Way! ¡Woo! ¡Woo! Y ahora ¡Woo! ¡Oh! Eso estuvo complicado Estos saltos si son fáciles Se pueden pasar Bueno Me he caído La verdad que no son tan fáciles Y ahora desde aquí Tienen que saltar hasta aquí abajo ¡Woo! ¡Genial! Hasta llegar a aquí mismo Justo en este bloque de aquí Será el bloque final Y el tesoro de Pomi Estará dentro de uno de sus pies Así que vamos a hacer por aquí Una pequeña plataforma Que lleve hasta el pie Justo así Vale Genial Para que se den cuenta Y aquí dentro de la pierna ¡Woo! Esta es la pierna de Pomi Voy a hacer un agujero Y esto será El secreto de Pomi Por aquí va hacia afuera Mmm... Sí, vale Pues tengo que hacer Que caigan por aquí Un cartel aquí Pondrá salta Para que sepan dónde ir Y ¡Woo! Tendrán que saltar Al agua aquí abajo ¡Woo! Voy a llenar todo este pie De agua ¡Genial! Pongo esto por aquí Y el pie de Pomi Será la sala del tesoro ¡Woo! Va a ser la mejor construcción de todas Y me voy a salvar Del circo digital ¡Sí, sí, sí! Ya no viviré más en esta simulación Así que solo faltaría poner por aquí Un poco de diamante Un poco de tesoro Justo por aquí Unos bloques Aquí es donde se guarda Todo el tesoro del disco digital Dentro de Pomi Así que hay que guardar por aquí Todo esto Genial, genial Y si me ocurre Que para hacerlo un poco más difícil Vamos a poner aquí dentro Como unos bloques de cristal Justo así Porque la verdad Que son bastante transparentes No se ven Y si caen en uno de estos Obviamente morirás Porque el salto es súper alto Así que voy a poner como varios Justo así de esta forma Son muy pocos Pero puede que caiga sobre uno de ellos Fíjate cómo se ven Y esto estaría listo ¡Wow! ¡Hay quien esquivándolo! ¡Uh! Hasta llegar al tesoro final Así que tengo que llenar Todo esto con diamante Vamos, 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 vamos Creo que esto Más o menos así Estaría genial Y aparece una sala De riquezas Así que Pomi estaría lista Voy a salir del pie Y ahora aquí ¡Hola! Hemos llegado hasta abajo De Pomi Mira cómo se ve Y todo dentro Está lleno de pruebas Que mis amigos No van a esperar Quiero ver qué has construido He construido a Rágata ¿Rágata? Espera No es muy pequeña Oye, no te rías Sí, eso Había poco tiempo Sí, es verdad Mis amigos no saben Que he hecho trampas Cuando vean mi Pomi Se van a quedar muy locos Sí, es verdad La verdad que está bastante bien Y hola Que hay dentro de Rágata Hay como unas escaleras aquí ¿Verdad? Sí, sí, Nacho Por ahí se sube ¡Wala! Esto es genial ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¿Qué está temblando la tierra? Pero, pero, Abby ¿Qué son estas cosas? Nacho Si pasan cinco minutos Y no has dado a todas las dianas Van a salir estos bichos Y nos van a matar ¡Está temblando la pantalla! ¡Ay! Por aquí hay flechas Chicos, ayúdame ¡Toni, Dagar! ¡Voy! Hay que dar a todo esto Y parece que tiembla demasiado Vamos No falléis ni una No falléis ni una Disparad Vale, lo tengo Otro por aquí ¡Rápido, rápido! ¿Cuándo salen? ¿Cuándo salen, Abby? ¡Vamos! ¡Queda muy poco! ¡Queda muy poco! ¡Ya está, ya está! ¡Las tenemos todas! ¡Las tenemos todas! ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? No te ha dado tiempo Ahora tienes que pelear ¡Guau! ¡Qué gano! ¡Con la espada, Nacho! ¡Oh! ¡Se ha escapado una, chicos! ¡Ayúdame vosotros con la espada! ¡Vamos, vamos! ¡Chon, chon, chon! ¡Pero pues sí! ¡Siembla mucho la pantalla! ¡Ah! Eso era como un terremoto ¡Avi, te has dado cuenta Que a lo mejor Tu estatua de Agatha Se ha destruido ¡Oh, oh! ¡Es cierto! ¡Por el terremoto! ¡Guau! ¡Esta es mi construcción! ¡Yo he construido a Kane! ¡Y nadie me ha hecho algo tan grande Como lo mío! ¡Lo has hecho a Kane! ¡La verdad que es enorme! ¡Pff! No puedo creer En realidad Mi ponme es el doble de grande que él ¡Pero guau! ¡Es genial, Dagar! Sí, seguro que con esto, Dagar Kane te va a salvar a ti Y no a nosotros ¡Oh, sí! ¡Espero que no! ¡Que me salve a mí! ¡Vamos, vamos! ¿Por dónde se entra aquí? Quiero verle la cara y los ojos Tiene que ser impresionante Tienes que entrar por los pies Así que simplemente Abres esta puerta ¡Woohoo! Y aquí hay una escalera ¡Me voy para arriba! ¡Hasta luego, chicos! ¡Chu, chu, chu! ¡Vamos, Nacho! Tienes que subir súper rápido Por cierto Si tú has construido a Kane Y a Viarragata ¿Quién ha construido a Tony? Esa es sorpresa, Nacho Luego lo verás ¡No! ¿Dónde estoy, Dagar? No entiendo nada Tienes que hacer un parkour Sobre los bloques de Redstone Vale Parece que estoy dentro De una pierna de Kane o algo Hay como distintos bloques Como de muchos tipos O algo así Vale, es por aquí ¡Oh! Este salto es muy difícil, Dagar ¡Vale, salto por aquí! ¡Vamos, Nacho! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora las escaleras! ¡Oh, vamos! ¡Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¿Estoy dentro de Kane? ¿Esto qué es? ¿Esa es su camisa? Sí, Nacho Es como su traje por dentro Y ahora fíjate Aquí tienes una puerta Pero no vas a tener el código ¿Una puerta sin código? ¡Eh! ¡Veo por ahí En los ríos láseres! Sí, tienes que descubrir El código que tienes que poner Sí, creo que está En el otro brazo En el otro brazo ¡Es verdad! ¡Si se puede ir por aquí al otro brazo! Este es el brazo de Kane El que tiene con el bastón Vale Hay que saltar por aquí Lo tengo Hay aquí un cofre ¡Ah! Es más difícil de lo que parece, ¿verdad? ¡Ah, sí! Parecían saltos mucho más fáciles Pero creo que te chocas con el techo Vamos, hay que llegar hasta aquí Hasta el cofre ¡Lo tengo! ¡He llegado! ¡Que hay aquí, Tony! Un papel 2, 3, 4, 8 ¡Es el código de la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos, rápido! Voy por el brazo de Kane Hasta llegar a la puerta Que es 2, 3, 4, 8 ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! 2, 3, 4, 8 ¡Y la puerta estaría abierta! ¡Uh! ¡Cuidado con los láseres! ¡Cuidado con los láseres! ¡Uy, cómo paso por aquí! ¡Toni, creo que tienes que mirar para arriba! ¡Pasa mirando para arriba! ¡Corre! ¡Estoy pasando, Nacho! ¡Vale, voy a hacer lo mismo! ¡Lo tengo, chichis! ¡Lo tengo! ¡Vamos, sí! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Oh, no! ¡Esta es la cabeza de Kane! ¡Mira sus ojos! ¡Sí, Nacho! ¡Vais a tener que entrar en su boca! ¡Ah! ¡Es una dentadura! ¡Oh, no! ¡Vamos, a mí creo que se ha quedado atrás! ¡A mí es la más mala en parkour! ¿Qué pasa si cierra la boca de repente? ¡Oh, no lo sé! ¡Madre mía, qué raro! ¡Eh! ¡Por aquí veo un parkour de lava! ¿Esto es su boca? ¡Sí, Nacho! ¡Estás en su lengua! ¡Y tienes que conseguir el cofre del centro! ¡Wow! ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Esto para que se usa la garbamos! ¡Dímelo, dímelo! ¡Lo sabrás después, Nacho! ¡Pero guárdala bien! ¡Vale! ¿Ahora qué hay que hacer? ¡No lo entiendo! ¡Estoy en toda su dentadura! ¡Pero dentro de su ojo hay unas escaleras! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí se pone la palanca! ¡Wow! ¡Estoy arriba! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Ahora estoy dentro de otro ojo! ¡Esto es muy rápido! ¡No sé ni dónde me estoy metiendo! ¡Y! ¡Uy! ¡Salto por aquí! ¡Y ahora! ¿Qué es esto? ¡Por aquí hay unas escaleras! ¡Gacho! ¡La siguiente prueba va a ser muy difícil! ¿Por qué? ¡No entiendo esto! Yo juraría que esto era distinto hace un momento. ¡Espera! ¿Un arco con flechas? ¿Y ahora qué tengo que hacer, Dagar? ¡Tienes que apuntar a la Diana de enfrente! ¡Hay una Diana aquí! ¡Pero otra aquí! ¿En serio tengo que darle? ¡Vale, Lady! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Espera! ¿Qué? ¡Ya acaban de poner estos bloques, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Los vamos a meter dentro de la cabeza de Kane! ¿Qué es lo que pensará? ¿Tendrá aquí gente encerrada de circo? ¡Hala, hala! ¡Espera! ¡Diamante! ¡Ah! ¡Salta! ¡Es el premio secreto! ¡Oh! ¡Estamos dentro de su sombrero! ¡No sabía que guardaba diamantes aquí! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Que tengo ganas de ver que ha construido Tony! ¡Y mi construcción es... ¡Jax! ...del Digital Circuit! ¡¿Qué has hecho esto tú solo, Tony?! Sí, lo he construido todo en tiempo récord. ¡Pasar, pasar! ¡Por el pie izquierdo! No puedo creer, pero si mis amigos tienen construcciones casi como la mía de grandes. ¡Oh, hala! ¿Y qué hay aquí de dentro del pie? ¿Qué qué son estos? Eso es la primera prueba, Nacho. Deberás encontrar el botón que abre la puerta secreta. Ah, Tony, tienes un botón aquí que apunta directamente a la puerta. ¡Qué malo eres! ¡Ey, eso es trampa, Nacho! No deberías haber utilizado el botón que es primero. ¡No me has puesto un botón ahí, Tony! ¡Es que si no, como pasaba yo! Bueno, parece que hay que subir por la pierna. Sí, qué lugar tan raro. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto es un caño de dinamita? Sí, Nacho. Tienes que ponerte aquí y darle al botón. ¡Ah, Tony! ¡Puedo hacer el botón de aquí! Tony acaba de desaparecer, pero no lo has conseguido. Yo seguro que sí lo hago. Es que la pierna de Jax es como muy extraña. Es como muy larga. ¡Vamos, Jax es altísimo! ¡Pero lo voy a conseguir! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Un slime, un slime! ¡Uh, sí, sí, sí! Y aquí pone que salte. Que hay que saltar ahora la otra pierna. ¡Hola, un drofer! ¡Qué chulo! Tienes que saltar por la pierna sin hacerte daño. ¡Oh, es la pierna de Jax! ¡Pero yo soy experto en esto! ¡Uy, creo que me he hecho daño ahí! Bueno, no importa. Vale, creo que lo tengo. Hay que saltar el agua. ¡Ay, ay! Creo que no me está saliendo muy bien. ¡No me he muerto! ¡Pero lo he conseguido! ¿Por dónde hay que ir? ¿Cómo, Tony? Esto es una prueba secreta. Tendrás que divinar por dónde hay que ir, Nacho. Pero no veo nada. Es todo exactamente igual. Aquí hay un bloque azul. Aquí cuatro. Pero por aquí se puede pasar. Por aquí hay una cosa. Y por aquí... ¡Ah! ¡No, me quemo! ¡Ay, yo había visto que la salida era esta! ¡Tendría que haber hecho caso a mi instinto! Y ahora paso por aquí y... ¡Bloques de diamantes! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ese era falso! ¡Este es el verdadero tesoro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es una doble prueba falsa! ¡Wow! ¡Somos ricos! ¡Pero seremos ricos encarcelados en el circo digital! ¡Hay que ver tu construcción, Nacho! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esta es mi construcción de ponme! ¡Wow! ¡Es el triple de grande que los nuestros! ¡Sí! ¡Qué raro, Nacho! ¿Cómo lo habrás conseguido? ¡Ah! Bueno, porque soy un constructor mucho mejor que vosotros. La verdad que los vuestros serán como el doble de chiquitos. ¡Mira este qué grande es! ¡Y tiene una entrada secreta! ¡Seguro que has hecho trampa! ¡No, no he hecho ningún tipo de trampa! ¡Vamos, vamos! ¡Entra por aquí! ¿Dónde creéis que está la entrada secreta? ¡Tendréis que descubrirlo! ¡No sé! ¡Es demasiado grande! Yo creo que es muy sencillo si se ve de todos los lados. ¡Vamos, chicos! ¡Está en la camisa! ¡Es la única pista que os doy! ¡Mmm! ¿Y estas hojas de aquí? ¡Qué raro! ¡Eh! Bueno, puede que sea esto. Puede que no. ¿De verdad os la vais a jugar? ¡Vamos, vamos! ¡Abredlo! ¡Yo me la voy a jugar! ¡Bienvenidos a las pruebas dentro de POMMI! ¡Y las que me harán que sea el único que se salve del circo digital! Parece que hay dos caminos por aquí, ¿no? Sí, tenéis que elegir uno de estos caminos. El que vosotros penséis hay uno de lava y uno de agua. A ver, ¿cuál es coge? Yo creo que voy a ir por el agua. ¡Espera, qué! ¡No, por el agua no es! ¿Cómo es posible que haya muerto por el agua? Es obvio. Ha puesto agua falsa y lava falsa. Así que por aquí se puede ir. ¡Ya veo lo obvio que era! ¿Veis que es muy difícil? Obviamente no es ni uno ni lo otro. Tenéis que encontrar la solución para llegar al bloque del final sin morir. Pero Nacho, ¿y cómo salimos de aquí? Pues lo tendréis que descubrir. La verdad que es muy fácil. Vamos, vamos. Ahí os dejo. ¡Qué raro! Por aquí falta un bloque en el techo. No, Tony. Eso no es. Tienes que buscar mejor. Vamos, chicos. Os doy una pista. Es de otro color lo que tenéis que encontrar. De otro color. De otro color. Espera un momento. Sí, mira. Aquí hay un bloque de diamantes. Espera, ¿qué? Es un cofre secreto. ¡Dagar! ¿Cómo se te ha ocurrido darle click al cofre? Pues la verdad que no lo sé. Así no sin querer. Pero todos, chicos. Tenemos un gancho para cada uno. Bueno, ahora llega lo difícil. Tenéis que usar el gancho para pasar la lava y el agua. Vamos. ¿Quién va primero? Esto es lo mejor. ¡Uy, uy, uy! Tony, bueno. Lo has hecho muy bien. Vamos. Sí, vamos. ¡Dagar, cuidado! ¡Vas! Casi tocó el agua. Y ahora le falta a Abby, que creo que es la más mala de todos. ¡Abi! ¡Abi, que es el Abby! Creo que Abby no sabe pasar. Lo bueno, vamos a por la siguiente sala. Nacho, ¿y esta sala de color morado? ¿Qué es esto? Pues es la sala del mutante de Pummi. ¡Fijaros! ¡Oh, qué miedo! Pero si eres tú, Nacho. Sí, soy yo. Y se va a enfadar mucho. Nada más le dio un golpe. Así que estar atentos. ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No, ya me! ¡Te le voy a enfadar! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No te haces de daño, Nacho! Rápido, chicos. Tenéis que abrir este cofre. De aquí tenéis las armas. ¡Corred, corred! ¿Cuál es el código? El código, chicos, es algo que podéis encontrar en esta sala. Y nos daré más pistas. Es súper obvio. ¡Un momento! ¡Está en la pared! ¡Sí, vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Tenéis que abrirlo antes de que se escape el Nacho! ¡No! ¡Será 786! ¡Esperadlo! ¡No, ese no es! ¡Ese no es! ¡Rápido, porque lo voy a liberar! ¡Lo voy a liberar! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Entonces será 768! ¡No puede ser que sea 768! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Ponera las armaduras! ¡Las armaduras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vosotros podéis! Espera, lo habéis tumbado, pero todavía se puede levantar. ¡No, no va a volver a levantarse! ¡Sí, cuidado! ¡No, no! ¡Tenéis! ¡No, no! ¡A por él! ¡A por él! ¡Tenéis que tumbarlo varias veces, Dagart! ¡Tenéis súper de guerra con eso! ¡Eh, Abby! Creo que no le haces daño si está en el suelo. ¡Ah! Sabes que os voy a ayudar. ¡7, 6, 8! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Tiene que estar levantado y creo que esta es la última vez que podemos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! 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 ¡No tenemos! ¡Lo hemos conseguido! Menos mal que os he ayudado. Si no, no podíais con él. ¡Hemos perdido un soldado por el camino! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! Pues, chicos, ahora tenéis que buscar la forma de salir de esta sala. Solo digo que hay trampillas secretas por el suelo o por las paredes. ¡Espera! ¿Qué? ¿Por dónde puede estar? ¡No sé por dónde podría estar, la verdad! ¡No sé! ¡No tengo ni idea! ¡No, más lo mejor! ¡Espera! ¡Qué! ¡No ha conseguido nada! ¡Eso por saltar encima! Bueno, chicos, por aquí podemos saltar al circo privado. ¡Vamos! ¡Por allá vamos! ¿A qué? Chicos, este es el Digital Circus dentro de Pop Me. Como veis, está la puerta prohibida de salida y una puerta que pone que no hay nada. ¡Obviamente es la de salida! ¿Estás seguro? ¡Chicos, chicos! ¡Atrá, trá, trá! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Es la habitación glitcheada! ¡No podemos quedar! ¡No podemos quedar! ¡No podemos quedar aquí para siempre! ¡No, no! ¡No hemos acrapado! ¡Esto no es, esto no es! ¡Es la habitación glitcheada! ¡Fuera, fuera! ¡Menos mal! Menos mal, pues. Solo puede ser otra puerta, ¿verdad? ¿Quién diría que iba a ser la puerta de prohibido y no la de salida? ¡Vamos, vamos! ¡Abrirla! ¡Espera un momento! ¿Qué? ¡Hay que hacer un parkour! ¡Pues sí, vamos, vamos! ¡Tenéis que daros pisos! ¡Aaah! Creo que ese salto era un poco difícil. Espera, que lo arreglo en un momento. Nacho, si estuviese Kane aquí, no te salvaría. Sí, creo que lo he hecho mal. Bueno, vamos, esto sí que se puede pasar. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Es facilísimo! Espera, hay que pasar por el bloque de slime. ¡Oh, eso fue muy complicado! ¡Y ahora estos arroses! ¡Tú puedes! ¡Son muy difíciles y son atules! ¡Vale, muy bien, Dagar! ¡Vale, lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora los saltos de escaleras! ¡Escaleras! ¡Las escaleras son lo peor del mundo! ¡Uy, este salto es muy difícil, Dagar! ¡Tienes que llegar a ese bloque de slime! ¡Vamos! Espera, espera, no chocarme con eso de ahí encima. ¡Y allá voy! ¡Uh, uh, uh! ¡Corre! ¿Qué? ¡Auch, eso ha dolido un poco! Este es el final del mapa. Pone que saltes dentro de la pierna de Pompi. Creo que eres el último que queda muerto a todos los demás. ¡Espera, ¿qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sigo vivo! ¡Sí, Dagar! ¡Han llegado al tesoro de Pompi! Y creo que nuestros amigos se han muerto por el camino. ¡Oh, no, Nacho! Pero entonces, ¿quién será salvador del circo digital? Ahora tú tienes poder de votar en comentarios quién quieres que se salve del circo digital. Sí, pero recuerda que solo puedes votar por uno de nosotros. Elige uno de nosotros cuatro que se salve del circo y no se quede ahí para siempre. ¡Rápido, vota ya! Para más aventuras de Nacho y Dagar, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que tienes que ir a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. ¡Adiós!